Hijo de María, de su amor profundo, acaba en este mundo tanta pirámide. Queda parte mía, actriz de la maestra, y como eres miestro, nos ayudarás y mándanos la paz, divino maestro, pero que mándanos la paz, divino maestro. Con tu protección, será protegido, aquel será tu amigo, a tu corazón, por tu bendición, gracias Padre nuestro, soy el que demuestro, amarte lo cual, Que sienten los humanos, humanos, divino maestro, pero que sienten los humanos, divino maestro.